Agotábamos el tiempo inútilmente y tus manos se alejaban de las mías tu mirada se ocultaba ante mis ojos y la noche que impaciente se dormía las palabras que salían de tu boca eran fieles guardianes de tu miedo sin embargo presentí que te moría por perderte en los caminos de mi cuerpo ¿A qué esperas? No lo pienses, sé valiente, date prisa, llámame Ahora, quiero saber cómo es la noche entre tus brazos Ahora, sentir tu boca caminando por mis labios Ahora, huir de todo y ser capricho de tus pasos Ahora, huir de tu aliento que cabalga por mi cuello Ahora, ahora Soy el agua que se escapa de tus manos Y la tarde que se pierde ante la playa Y me abrigo solamente con mis sueños Y me muero por saber que no te marchías Tu deseo era el jinete de mi tiempo Y en mi piel yo lo sentí que caminaba Y en mi alma te esperaba como loca Para darte todo lo que tú buscabas ¿A qué esperas? No lo pienses, sé valiente, date prisa, llámame Ahora, quiero saber cómo es la noche entre tus brazos Ahora, sentir tu boca caminando por mis labios Ahora, huir de todo y ser capricho de tus pasos Ahora, oír tu aliento que cabalga por mi cuello Ahora Ahora, quiero saber cómo es la noche entre tus brazos Ahora, sentir tu boca caminando por mis labios Ahora, huir de todo y ser capricho de tus pasos Ahora, oír tu aliento que cabalga por mi cuello Ahora 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!